Hello, I'm Nguyen. Hoy vamos a ver el Present Continuous, que es un tiempo verbal usado para las acciones del momento. En este tiempo verbal se le agrega ing al final del verbo. Por ejemplo, I am studying. Yo estoy estudiando. Como ven, el orden de una relación positiva es Person, Verb to be y Verb con ing. Si queremos hacer una relación negativa, se le agrega Not después del Verb to be. I am not studying. Yo no estoy estudiando. Recordemos que con is o are se puede abreviar isn't o aren't, pero con am no. Se le dice I'm not. Para hacer una pregunta, se invierte el orden del Verb to be con la persona. Are you studying? ¿Estás estudiando? Para responder podemos decir Yes, I am o No, I'm not. Bien, me damos algunas Time Expression del Present Continuous. Now, ahora, at the moment, en este momento, right now, ahora mismo. Bien, espero que les haya servido y nos vemos en clase.